Ya es viernes lectores, vamos a terminar con esto y una vez Estoy un poco enojado, la verdad Este no es el book tag que yo quería hacer Yo quería hacer uno que vi en el canal Observatorio BookTube Creo que se llama Les voy a dejar ese video en la parte de abajo en la descripción Porque es el video perfecto para terminar con esta semana Se llama el book tag de los book tags Y pues es perfecto para terminar mi semana dedicada a los videos, a los book tags Pero me di cuenta cuando estaba respondiendo las preguntas Que honestamente, no les voy a mentir No he visto muchos book tags a lo largo del año Y los que he visto antes de este año honestamente ni me acuerdo cuáles son Así que mis respuestas no iban a ser tan interesantes Y todas las preguntas iban a estar basadas en los 5 o 6 book tags que he visto Prácticamente los videos que subí en la semana son los book tags que he visto a lo largo del año Son muy poquitos Creo que mi cabeza se confundió un poco Porque lo que si hago es ver muchos videos del mismo book tag Por ejemplo, creo que el que más vi fue el del book tag Oh Dios mío, esta canción Vi muchos videos de diferentes personas haciendo ese mismo tag Así que tal vez por eso mi cabeza se confundió Y pensó que había visto muchos Pero en realidad a lo largo del año he visto los que he subido al canal Así que no debo ser tan interesante si hacía ese tag Y por eso decidí cambiar a este No estoy enojado, este también es muy interesante Lo subieron hace algunos días Bueno, lo subió Ariel Bicet en su canal junto con Sana Colaboraron e hicieron este video muy interesante Que es el tag, el book tag de Elector Culposo Son 10 preguntas, así que vamos a comenzar La primera es ¿Has regalado algún libro que te han regalado a ti? La respuesta para mí es más o menos porque A mí no me regalan libros Ni mi familia, ni mis amigos O sea, si a mi familia le digo que si me compran un libro me lo compran Pero que de ellos nazca regalarme un libro Nunca ha pasado Creo que no conocen ese concepto Y mis amigos tampoco La única persona que me ha regalado un libro Fue una compañera de mi ex trabajo Que me lo tuvo que regalar para un intercambio de navidad Así que creo que tampoco cuenta como un regalo muy significativo Pero bueno, hace algunos años Algunas editoriales colaboraban conmigo Y me mandaban libros Algunos cuando terminaba de leerlos no me gustaban tanto Algunos otros ni siquiera los leía porque no me interesaban Y bueno, esos libros si los regalaba O los donaba en algunas ocasiones Incluso una vez me gané un libro Bueno, entré a ese concurso especialmente para regalárselo a otra persona Que es como que mi mejor amiga, mi alma gemela Y pues bueno, era un libro de Ghost Girl Ustedes saben que a mí no me gusta Ghost Girl Pero para nada Y a ella sí Así que el premio era un libro de Ghost Girl Autografiado por la autora Entré a ese concurso, gané y pues le regalé ese libro a ella Así que técnicamente sí he regalado libros que me han dado a mí Algo así va más o menos mi respuesta Entonces como que medio sí La siguiente pregunta es ¿Has dicho que has leído algún libro? Pero en realidad no lo has leído También soy culpable de esto Y es Romeo y Julieta En la secundaria nos dijeron que lo teníamos que leer Leí las primeras páginas Leí las últimas páginas Y todo lo que está en medio lo busqué en internet Y yo había dicho Más bien yo dije que sí lo había leído Y hasta ahora cuando me preguntan que sí lo he leído Digo Oh sí, Romeo y Julieta Shakespeare, of course bitch Pero bueno Siempre he dicho que lo he leído cuando en realidad no Pero es una historia tan conocida Que yo creo muchas personas se pueden salir con la suya Se dicen que lo han leído cuando en realidad no lo han hecho Pero pues hay que ser una de sus amiguitos No lo hagan Ya voy a empezar a decir que no he leído Romeo y Julieta Siguiente pregunta ¿Alguna vez te han prestado un libro que no has devuelto? También soy culpable de eso Y es este Que es El enigma del esqueleto azul y otras obras Este libro creo que es un libro de puras obras de teatro Pero solamente leí la primera Y creo que ni me gustó Este libro me lo dio unas Me lo prestó una señora de un club de lectura Que yo tenía en la prepa junto con un amigo Pero bueno La señora esa que llegó a suplir a nuestra maestra favorita Que nos ayudó a abrir el club No nos cayó bien Nos trató muy mal la cabrona Y decidimos ya no volver a ir Una sesión nos bastó para que nos cayera mal Y bueno En esa sesión Nos dijo que deberíamos leer libros buenos No leer tanta basura literaria Y pues nos dio Bueno a mi me dio escoger este libro Lo escogí Y como nunca regresé al club Nunca le regresé a su libro Así que me lo prestó No se lo regresé Ni siquiera lo he terminado de leer Pero aquí está Siguiente pregunta ¿Has leído alguna serie en desorden? Sí También soy culpable Vampire Academy La Academia de los Vampiros Esperen Yo quería sacar el 4 Saca el 5 El primero que leí fue el 4 Después leí el 5 Mi amiga Adri me regaló el primero en inglés Leí el primero Pero no he leído el 2 El 3 Y el 6 Creo que el 6 Ni siquiera está en español Así que Esa es la serie que más he leído en desorden Siguiente pregunta ¿Has spoileado algún libro a alguien? Conscientemente Intencionalmente No Pero a lo largo de los años La gente me ha dicho aquí en los comentarios Que he dicho alguno que otro spoiler No lo hago a propósito Pero pues Tal vez como a mi no me interesa tanto Los spoilers A veces se me sale algún detallito Que para otra persona así lo es Y pues Eso ha pasado a lo largo de los años ¿Verdad amiguitos? La siguiente pregunta ¿Has doblado o doblas la serie? Las esquinas de los libros Sí Pero debería dejar de hacerlo Porque no me funciona Yo lo hago Porque para mi doblar una hoja Una página Significa que Ahí hay una frase que me gusta Cuando termine el libro Voy a regresar a subrayar esa frase Lo que pasa es que Nunca encuentro la frase que me gustó Dentro de la pinche página Entonces La doblo de embalde Porque nunca me acuerdo En donde está la frase que me gustó Y por eso creo que Debería de dejar de hacerlo La siguiente pregunta es ¿Le has dicho a alguien Que no tienes un libro? Cuando en realidad Sí lo tienes Hasta ahora no lo he hecho Pero estoy planeando seriamente En empezarlo a decir Porque cada vez que alguien me pregunta Que si tengo un libro Significa que me lo quieren pedir prestado Y yo Pues Me gusta compartir mis lecturas Con la gente Pero Ya van como cinco libros Que no me han regresado Y creo que voy a empezar a decir Que no tengo algún tipo de libro Aunque si lo tenga Solamente por el motivo De que ya no quiero prestar mis libros Siguiente pregunta Has dicho que no has leído algún libro Cuando en realidad Sí lo has leído Y también Sí La Biblia La he leído varias veces No porque sea creyente O nada por el estilo Pero creo que es un libro Muy interesante Muy importante A lo largo de la humanidad Y que Como estudio Es muy interesante leerlo Para ver todas las repercusiones Que ha tenido en nuestra sociedad Pero yo empecé a decir Que no lo había leído Porque ya saben Uno Pues cuando es adolescente ¿Verdad? Que se cree el disquelateo Entonces decía Oh no Yo nunca voy a leer la Biblia Pero la verdad Es que sí la he leído La siguiente pregunta Es ¿Te has saltado Algunas páginas Párrafos O capítulos? Sí De muchos libros Que me han aburrido A veces no es que me lo salte Sino como que simplemente Paso la vista Por la página O por el párrafo Para ver si hay algo importante Y si no viene algo importante Me paso a lo que sigue Pero creo que un capítulo Nunca me lo he saltado Y por último Has hablado mal De algún libro Que en realidad Si te guste Buscando Alaska Hubo un tiempo En el que todo el mundo Odiaba a John Green Y pues yo decía Que también lo odiaba Especialmente de este libro Y pues Creo que ya no lo voy a hacer Porque creo que este es el libro Que más me gusta de John Green Fue el primero que leí Y no creo que sea tan malo A comparación de los demás Porque sí creo que los demás Son una copia de este Pero ese siendo el primero No lo considero tan malo Así que lectores Esas son todas las preguntas Muchas muchas gracias Por acompañarme En esta semana Dedicada a los Book Tags Ya nos veremos la próxima Porque tengo planeado Unos videos para septiembre Y después Viene octubre El mes intenso Así que hay que ser pendiente Para eso Ya saben Yo espero que tengan Una muy buena semana Y que lean Un muy Muy buen libro ¡Suscríbete al canal!